Gracias por continuar con la programación de Suyapa Medios. Yo soy María José Díaz y espero se encuentren muy bien, hermanos míos. Para mí es un privilegio grandísimo poder compartir en este espacio de meditación con ustedes y como siempre nos encontramos muy bien acompañados de un hermano que ha preparado un tema grandioso para cada uno de nosotros. Pero antes de presentarlo, quiero compartir con ustedes una frase de Benedicto XVI. Con la cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres. Ahora sí, les presento a mi hermano José Luis Parada. Bienvenido, hermano. Espero se encuentren muy bien. ¿Qué tal? Hermana María José, pues muy bien. Gracias a Dios. Aquí compartiendo nuevamente con cada una de las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios y plataformas de Suyapa Medios para poder llevar una palabra de bendición para todos y llenarnos de Dios. Así es. Así es, hermano. Y como sabemos que este mensaje va a ser de gran abundancia para nuestras vidas, vamos a prepararnos, vamos a dedicar un espacio magnífico de oración. Así que donde sea que se encuentren, les invito que si lo desean, pueden cerrar sus ojos, pueden inclinar su rostro, pueden poner todo de su parte para orar en este preciso momento. Gracias, Señor bendito, por esta nueva oportunidad de poder meditar con una nueva palabra viva. Te invitamos que tomes tú el control de todo, de todo, Señor, de todas las personas que van a recibir este mensaje para ser nosotros embajadores de tu palabra, Señor. Quiero poner en tus benditas manos a nuestro hermano predicador que viene hoy preparado con un mensaje para darte honor y gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Jesús estableció un vínculo muy grande y poderoso con sus apóstoles, en el cual existía, escúcheme bien, una gran amistad, un discipulado auténtico de entrega y de compromiso, un verdadero lazo de fraternidad. Por lo tanto, Jesús decide formarlos para la misión. Nuestro Padre Eterno en Cristo Jesús, también a usted que está ahí, A nosotros, las personas que están atrás de cámaras, todos los que dirigen, forman parte de esta gran misión que se nos ha encomendado a todos, a todos, a usted que está ahí también. Tiene esa misión de poder compartir, de poder llevar esa palabra, empezando por nuestros hogares, por nuestras familias. Jesús el Maestro tiene su escuela para formar a sus amigos, para formar a sus amigas, para enviarnos a misionar, a llevar su palabra, sus vivencias. Usted, ¿a qué escuela está perteneciendo en estos momentos? Yo le invito a que pertenezca a la escuela de Jesús. Es la mejor, es lo máximo. Jesús mantiene a sus amigos cerca de Él, a través de la oración, de la predicación y obras de misericordia. Lo voy a repetir. Jesús mantiene a sus amigos cerca de Él, a través de la oración, de la predicación y obras de misericordia. Como todos buenos hombres y mujeres de Dios, escuche bien, estamos llamados a orar, a predicar tanto de palabra como con ejemplo. Y a poder hacer obras de misericordia. Eso es lo que debemos hacer nosotros, como hombres y mujeres de Dios. Y estos, mientras descansan, intiman con el Maestro. Cuando usted esté descansando en la soledad de su hogar, en su hora de almuerzo, de desayuno, de cena, en su trabajo, pueda tener encuentro con el Maestro. Y poder preguntarle sobre lo que dice su palabra. Y cómo hacer lo que decía Jesús. Jesús, por ser el gran Maestro, por ser un gran pedagogo, no se explica, y les explicaba pacientemente a sus apóstoles, cómo debían hacer las cosas. Y algo que tiene el Maestro, nos instruye permanentemente. El Maestro enseña a su iglesia permanentemente. Y que sea una vivencia, más que palabras, porque muchas personas se quedan solamente en la palabra. Solo en el hablar, en el hablar. Y el accionar se queda corto. El Maestro nos llama también y nos enseña la vivencia. Empezando, como lo decía al principio y lo voy a repetir, en nuestros hogares. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo del 17 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 17 al 20, que rezan de la siguiente manera. Y tiene como título, los testigos de Jesús serán perseguidos. Y dice, cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía. Y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabras maravillosas. Todas aquellas personas que llevamos a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado, como se lo dijo a sus apóstoles, serán arrastrados, serán azotados, serán criticados, serán mal vistos. Y saben qué? No se preocupen por lo que tengan que hablar. No se preocupen por lo que van a decir. Algo maravilloso. En la vida aprendemos a hablar de la siguiente manera. Fulano es de la vieja escuela. Ya estos hipotes milenials son de la nueva escuela. Nosotros, por pertenecer a la escuela de Jesús, vamos a ser factores importantes para poder llevar a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado. Somos factores visibles, palpables. Somos Cristos vivos caminando, cumpliendo la misión que el Maestro nos ha encomendado. Jesús, el Maestro, cuidaba particularmente de la formación de su gente. Como iglesia católica, como iglesia de Cristo, nos regimos bajo el magisterio de nuestra iglesia. Quien tiene el poder, la autoridad y la libertad de enseñarnos a nosotros, de transmitirnos, como lo decía el apóstol Pablo, esa tradición de la palabra que viene desde antaño. Y nosotros la atesoramos y la hacemos nuestra. No sólo con la palabra, sino también con el ejemplo. Y cuántas personas caminan misionando, y escuche bien, se andan ocupando de los demás cuando en su hogar es donde deben y lo necesitan más que allá afuera. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es en nuestros hogares, en nuestras familias, que empezamos la misión que Cristo nos ha encomendado como iglesia doméstica. El verdadero misionero, el verdadero alumno que pertenece a la escuela de Jesús, debe aprender a renunciar, escuche bien, al protagonismo. Debe ser transparencia de Dios. Cuántas personas sólo quieren lucirse en cámaras. Y qué bonito habla el hermano, y qué bonito predica la hermana, y qué montón de enseñanza y enseñanza y tema tras tema que gloria a Dios, porque es parte de la formación. Más nuestra vivencia es la que va a ser la gran diferencia como cristianos. En la escuela de Jesús aprendemos a orar, a predicar y a tener obras de misericordia. Encuentro con Jesús a través del más necesitado. No sólo es hablar, es actuar. No sólo es oración, es acción. Y por eso es importante renunciar a cualquier tipo de protagonismo. Debemos ser transparentes con Dios, despojarnos de nuestras propias ideas, hasta por muy buenas que parezcan. En esta escuela de Jesús debemos aprender y experimentar que en el desenvolvimiento de la misión no faltará nada. Porque así lo dice Mateo. No nos va a hacer falta nada. Y lo que más necesitamos, y si llegásemos a necesitar son palabras, dice el Evangelio, según San Mateo, que va a mandar el Espíritu Santo. Él será el que hablará en nosotros. Por eso es importante, antes de cada misión, antes de cada predicación, orar, decir, Señor, yo te alabo y te bendigo. Y te pido perdón porque te he fallado. Más tu amor y tu gran misericordia me lleva al encuentro contigo. Pertenecer a la escuela de Jesús es verdaderamente saber que es el Maestro quien nos enseña, quien nos exhorta, quien nos guía a través del Espíritu Santo. Que no son mis palabras, que no son sus palabras, que no es para glorificarse usted, es para glorificar al Padre a través del Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo. Es poder llevar palabra de ánimo, de aliento al más necesitado. Poder llevar calor fraterno, calor de hermano en sus hogares. ¿Cuántos abuelos y abuelas están abandonados y los hijos y las hijas predicando la palabra? Eso no aplica, mis hermanos. Eso no es correcto. Eso no es misionar. La misión empieza desde casa, desde familia. Y eso lo aprendemos del Maestro, del gran pedagogo que pertenece a la Patria Celestial. Nuestro Señor Jesús. Que Él siendo Dios se despojó de eso para hacerse hombre. Y así lo dice este mensaje. Debemos desprendernos de todas esas vanaglorias. De que solo nosotros queremos sobresalir. No. El que quiera ser primero, dice la palabra, que sea el último. Sencillo. No andamos buscando la gloria nuestra. Andamos buscando llevarle a usted un mensaje de bendición. Que llene su alma, su vida, que estimule su vida espiritual, emocional, a salir adelante de esa situación que usted pueda estar pasando. Decirle que Dios está con usted. Que usted es una persona importante para Dios. Valiosa por Dios. Que usted es una persona amada por Dios. Que esa situación de enfermedad que está pasando, en el nombre de Jesús, usted va a salir adelante. Que en esa situación de trabajo, Dios va a abrir las puertas. Porque Dios es bueno. Porque Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Yo le invito a usted que pueda pertenecer a la escuela de Jesús. A orar. A predicar de palabra. A predicar con el ejemplo. Y hacer obras de misericordia. Empezando por su familia. Por su hogar. Y decirles. Y sépalo. Grábeselo en su corazón. Dios es bueno. Dios está con todos nosotros. Porque nos ama. Hermana María José. Bendito sea el Señor por este mensaje. Realmente, mientras usted hablaba, uno hace una introspección y se analiza. Y verdaderamente que estos espacios de meditación permiten que uno se autoanalice. Y con esto, uno analiza realmente la importancia que es de tener a María Santísima en nuestras vidas. Nosotros cerramos siempre estas emisiones. Siempre el programa de la mano de María. Porque es importante no olvidar que a lo largo de toda esta escuela de Jesús tenemos a María con nosotros. Es por eso que les invito a orar a ella. Y antes quiero compartirles esta frase de San Bernardo. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir bajo su manto. Nada hay que temer. Recordemos estas palabras. Y por eso saludamos a nuestra madre diciendo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos míos, qué alegría, qué gozo haber compartido en esta ocasión con todos ustedes. Y les recordamos que a través de todas las plataformas de Suyapa Medios pueden encontrar este y otro contenido más de enriquecimiento espiritual. Y les invitamos pues que en próximas emisiones de Palabra Viva nos acompañen. Le agradezco muchísimo hermano José Luis por su tiempo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Una alegría hermana María José y decirle a toda aquella gente que servir a Jesús nos invita a ser personas justas ante una sociedad tan indiferente. Y una alegría haber compartido en este día esta palabra. Los esperamos en próximas emisiones de Palabra Viva. ¡Gracias!